Este 2011, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decretó el año del turismo y encabezó la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, un documento sin precedentes que contiene el compromiso y la voluntad de todos los actores del sector para convertir a México en una potencia turística y ubicarlo entre los cinco destinos más importantes del mundo. El Acuerdo Nacional por el Turismo ha formado una agenda única, alineando a todos los actores para trabajar en el mismo objetivo. El reto es grande, pero el compromiso y el trabajo en equipo entre autoridades en sus tres niveles de gobierno, empresarios, legisladores, academia, sindicatos y todos los actores de la industria, ha permitido importantes avances. En tan solo siete meses, se han registrado importantes avances en las más de 100 acciones que componen este Acuerdo Nacional. Hemos avanzado fuertemente en promoción, infraestructura, inversión y desarrollo sustentable. Hoy contamos con créditos para poder viajar y recorrer los destinos de nuestro país. Se han invertido recursos sin precedentes para la actividad turística y se han firmado acuerdos para fortalecer la conectividad y la cultura turística. Todo con un solo objetivo, convertir a México en un referente turístico a nivel mundial. Estamos sentando las bases para que nuestro país ocupe el lugar que se merece en turismo. Tenemos todo para hacerlo. Una gran diversidad cultural, riquezas naturales, gastronomía única y la hospitalidad de nuestra gente, que hacen del turismo un importante generador de progreso y bienestar, generando más de 7 millones de empleos directos e indirectos y construyendo sustento y desarrollo para millones de familias. Somos patrimonio de la humanidad. Somos cultura, piedra labrada, montaña, escultura, edificio. Somos arte, color, artesanía y sabor. Somos música y tradición. Somos sorpresa y hospitalidad. Estamos construyendo nuestro futuro. Lo tenemos en nuestras manos. Y con compromiso, voluntad y el trabajo de todos, avanzaremos en esta gran iniciativa para transformar al turismo en el generador de crecimiento y desarrollo para el país. En este 2011, el Año del Turismo en México, sigamos trabajando juntos en esta gran iniciativa para convertir a nuestro país en una potencia turística. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Celebremos juntos y trabajemos en equipo, unidos para construir el futuro del turismo en México. Gracias. 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 Gracias.